¿Qué tipo vas a hacer? En boca ¿Por qué? Sí Mira, vamos a hacerla fácil Aquí vamos a hacer todo de independiente ¿Ok? Ningún hincha de boca Yo Titi ¿Vas a ser independiente? No, en boca ¿Por qué? Sí No, papá Acá de boca es la Antonia ¿Y sabes dónde duerme la Antonia? ¿Dónde duerme la Antonia? Aquí Pero afuera Hincha de boca Afuera Toti es independiente Papá es independiente El tío Toto es independiente Ben es independiente El abuelo es independiente ¿De quién es abuelo? Abuelo El papu Sí ¿Quién te compra huevitos de Pascua? Vos Bien ¿Quién te cambia el pañal? Vos Sí ¿Quién te hace el almacete? Vos Bien ¿Quién te pone el buzo de Julco? Vos ¿Entonces vos qué tendrías que ser? ¿De independiente o de boca? En boca En boca En boca En boca Gracias.